Hola a todos, bienvenidos a www.verbling.com, el mejor lugar que hay en la red para aprender español. Soy Vera, vivo al norte de España, en una ciudad llamada Zaragoza, y hoy, ahora mismo, a las 2 horas española, os propongo una clase de lectura. Una clase en la que vamos a leer y a aprender sobre los pingüinos, estos fantásticos animales que tanto nos gustan, o por lo menos a mí me gustan mucho. Os recuerdo que para entrar en clase necesitáis tickets, tickets que podéis obtener de manera individual o de manera colectiva. Ahí os pongo la dirección en ir para poder obtener boletos, ya sabéis que además ahora se pueden obtener por Paypal, ¿sí? También os recuerdo que ahora tenemos la opción, podemos solicitar un maestro particular, un profesor que nos va a ayudar en nuestro aprendizaje, porque nos va a poder prestar esa pequeña ayuda a conceptos en los que tenemos dificultad, o simplemente en conceptos en los que tienen que estar muy, muy trabajados, porque hay cosas que hay que trabajar y que a veces se necesita una ayuda, un aporte extra para llegarlos a entender perfectamente. Hoy tenemos un día muy, muy completo. Tenemos ahora una clase de lectura en la que vamos a aprender, pues ya os digo, mucho vocabulario, vamos a aprender muchas cosas sobre los pingüinos, etcétera, etcétera. Y además vamos a tener una clase de conversación, después de esta clase de lectura tendremos una clase de conversación con preguntas. Os propongo 24 preguntas para que vosotros trabajéis estos verbos que hemos ido aprendiendo durante la semana, como puede ser vaciar, mecanografiar, tomar, etcétera, etcétera, ¿sí? También después tenemos una clase de vocabulario. Es una clase súper, súper divertida, porque yo os voy a enseñar fotografías, os voy a enseñar, pero no fotos cualquiera, son fotos muy divertidas, en las que podamos aprender un poquito de vocabulario a la vez, al mismo tiempo, que lo pasamos de maravilla. Es una clase muy, muy divertida, así que os la recomiendo. Eso por hoy, por este ratito, así que es un día muy, muy completo, ya os digo. Para los que no me conocen, os voy a poner mi página de Facebook. Está puesta ahí, creo, os la vuelvo a poner, para que me digáis preguntas, dudas que tengáis, me sugiréis clases, porque eso viene muy bien, porque vosotros si tenéis dudas y yo puedo programar la semana siguiente con vuestras dudas, es fantástico. Es muy bueno, muy, muy bueno para vosotros. Bueno, ya tenemos al primer participante, Iguatemi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Uy, te digo muy bajito. ¿Y ahora? A ver. ¿Mejoró? Ahora sí. A ver, habla un poquito. Sí, ahora sí. Ahora muy bien, ahora te digo fantásticamente. ¿Cómo estás, Iguatemi? Bien, muy bien. Después de una jornada completa de trabajo. Guau, ¿cómo de completa? Por todo el día y después un poco más de notebook por más de unas dos, tres horas. Guau. Hacer mi tiempo de placer conmigo misma. Bien, bien, es importante. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar trabajando, hay que disfrutar. Sí. Si no, es malo. Muy bien, saludo de nuevo también a Cristina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Has tomado fuerzas, has cogido fuerzas? ¿Fuerzas? Sí, es decir, ¿estás ahora fuerte para esta clase? Creo que sí. Muy bien, eso es muy bueno, seguro que sí. Saludo también a Mira. Hola, Mira. Hola, hola, Vera, Teneuevo. Hola a todos. ¿Todo bien, Mira? Todo bien. Fantástico. Eso es lo que me gusta escuchar. Bien, pues os voy a compartir, voy a compartir pantalla porque vamos a leer sobre estos animalitos que a mí me gustan mucho, los pingüinos. A ver qué cosas podemos leer sobre los pingüinos. Ahí tenéis la dirección de donde he sacado la información. Es como una enciclopedia que se llama www.pinguinopedia.com Si ponéis esa dirección, os la voy a copiar, os la pongo en el chat. En el chat. Ellos son los vecinos de Evelyn. Ajá. Estaba pensando ahora, ¿quién es Evelyn? Claro, mi compi. Sí, es muy cerca. Yo vivo al sur del Chile, cerca de los pingüinos. Vamos a ver lo que nos dicen entonces sobre los pingüinos. Comenzamos, Iguatemi. ¿Puede ser? Pingüinos. La primera documentación acerca de los pingüinos data del año de 1600. Fueron los observadores por exploradores en las regiones más frías. Fueron observados. Observados, sí. La palabra pingüino significa pájaro gordo y tiene origen portugués. Muchos están de acuerdo en que es una palabra única para tan inusual tipo de ave. Bien, hasta ahí. Bueno, sí. No, no, puede seguir. Puede seguir una más. Se cree que los primeros pingüinos vivieron en Perú hace más de 36 millones de años. Ajá. Sí. Sí, por aquí. ¿Hay alguna duda con el vocabulario? ¿En qué lenguaje significa pájaro gordo? Ajá. ¿En qué lenguaje? Sí, si te das cuenta, dice que tiene origen portugués. Ok. ¿Sabes qué es lo referente a portugués? ¿Cuál es el país? ¿Portú? Portugal. Portugal, exacto. Muy bien, Iguatemi. La palabra es de Portugal, será, por tanto. Según nos dice aquí. Bien. ¿Qué has leído, Iguatemi? Hola, ¿qué has leído? ¿Qué has leído? Una explicación sobre los pingüinos, de dónde es su origen, y lo primero que vivieron en Perú son animales muy antiguos. ¿Cómo de antiguos? Que viven más de 36 millones de años. Muy bien. Quejos en la tierra. ¿Sí? Quejos. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces, Cristina. Hay ruido, muchísimo ruido. Un momento. Por favor. Ok. Los pingüinos son bien conocidos por su elegante, como vestido de traje, apariencia, con su blanco y negro, lo cual les da una apariencia única. Son una especie de ave, sin embargo, no son capaces de volar. Se cree que son descendientes de los primeros tipos de aves. Los científicos creen que se han tenido que adaptar a vivir en el agua, más que solo en la tierra, para poder sobrevivir como resultado. Los que eran antes alas y plumas, para volar, se convirtieron en aletas, y así perdieron la habilidad de volar. Bien. ¿Hay alguna palabra que no entendáis? Aletas. Ajá. Aletas. Aletas. Es algo que también podemos utilizar nosotros, aunque no es muy común, para nadar. Una aleta. Es una parte de un pez. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón. ¿Sí? ¿Veis? Aleta de tiburón. Esto es la aleta del delfín. ¿Lo veis? Sí. Ajá. Eso es una aleta. Una aleta es un miembro de un animal. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la aleta? ¿Quién me lo dice? Para nadar. ¿Para nadar? Fantástico. Exacto. Para se surfar también. Surfear también. Embajo de la plancha. ¿Debajo de? ¿Cómo se llama? ¿Plancha de surf? Ajá. No. Plancha no. Tabla. Tabla. Sí. Bien. Tabla. Vamos allá. ¿Qué hemos leído? Cristina. Que los pingüinos tienen una apariencia muy interesante porque es como son, están vestidos de traje. Ajá. Pero realmente están vestidos de traje. Sí. Parece que están con un traje, ¿verdad? Lo vemos aquí, en esta foto. Parece que llevan algo negro. Son muy elegantes. Sí. Sí, el Cristina. Y no pueden volar. Hace millones de años. Ajá. Podrían volar, pero perdieron esta habilidad porque no usaban sus alas. Ajá. Como no podían volar, esas alas, ¿en qué se convirtieron? En aletas, para que puedan nadar mejor. Ajá. Muy bien. Seguimos, Mira. Existen algunos pingüinos que son completamente blancos, aunque son bastante raros. No tienen el camuflaje de los otros pingüinos, por lo que son presas más accesibles para depredadores. Los pingüinos blancos son también casados por los humanos, aunque esto sea una práctica ilegal. La mayoría de las personas creen que un pingüino blanco es albino, pero la realidad es que son una especie de pingüino que simplemente es poco conocida. Bien. ¿Qué has leído? Dicen aquí sobre los pingüinos blancos, que son completamente blancos, que son bajo de ataques por el lado de los humanos y otros predadores. Pero, mira, ¿qué has querido decir con eso? Lo has dicho un poco raro. Ok. Quería decir que son presas, presas para los otros animales y también la gente casa, casa a los pingüinos. Muy bien. Son presas. ¿Recuerdas cómo era la frase presa fácil? Sí, presa fácil. Recuerdo. O también, ¿cómo se dice? Un blanco seguro. Oh, sí, blanco seguro. Sí. Sí, se me olvidó esta palabra. Bueno, ya has recordado. Muy bien. Sí, sí. Son blancos, blancos seguro, porque son visibles, muy, son blancos, muy visibles. Y por eso, algunos dicen que son blancos porque son albinos, pero en realidad no, es como un tipo de vinos menos conocido. Ajá, muy, muy bien. Entonces, al ser blancos, completamente blancos, mira, ¿qué es lo que, cuál es el problema que tienen? ¿Por qué son tan visibles? ¿Qué es lo que no pueden hacer? No pueden volar. Sí, pero los negros tampoco. Los pingüinos en general no pueden volar. Pero yo me refiero a los que son blancos. Tienen un problema con el camuflaje. Ah, ok. No tienen camuflaje. Sí, sí, por eso son distintos. No se pueden camuflar. No se pueden encubrir o camuflar. 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 Muy bien, muy bien. Vale, continuamos. En este caso, Iwatemi. Sí. Hasta aquí, hasta jóvenes. Ok. La reproducción de los pingüinos es una de las más complicadas. La realizan sin expresar ningún tipo de estrés involucrado en el proceso. Tristemente, se estima que más de la mitad de los huevos puestos resultan pingüinos muertos antes que se alcancen los dos años de edad. Muchos de ellos mueren incluso antes de salir del huevo debido a los depredadores. La falta de alimentos y el áspero ambiente son también factores que influyen en la alta mortalidad de los pingüinos jóvenes. Vale, Iwatemi. Influyen. Influyen. Muy bien, fantástico. Sí. Ah, ¿alguna palabra que no entendáis? No. ¿Qué predadores son animales que cazan a los pingüinos? Los depredadores en general son animales que cazan. Da igual. Sí, da igual a quién cacen. O incluso cualquier persona puede ser depredadora. Yo pienso que los depredadores de pingüinos son los delfines, ¿no? La verdad es que no lo sé. Supongo que ahora nos lo dirá. El documento nos lo dirá. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra palabra, chicos? No. Piensa áspero. Áspero. Áspero, además, salió el otro día. Sí. Áspero tiene varios significados, ¿vale? Es algo que no es suave. Algo áspero que no es suave. Oh, sí. Como las condiciones climáticas son... Entonces, no, me refiero una... Sí, también. Pero me refiero con algo que no es... Que no tiene suave. Por ejemplo, imaginad que yo trabajo mucho, mucho con mis manos. Y no las tengo suaves. Entonces, yo diré... Tengo las manos ásperas. O una piedra es una superficie áspera. ¿Una piedra? ¿No? Bueno, depende de qué piedra. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si habéis tenido gatitos. La lengua de un gato es áspera. No es como la de un perro. Sí. ¿Sí? No es lisa, no es suave. ¿Sí? Entonces, aquí está diciendo áspero ambiente. Cuando hablamos de ambiente, áspero significa que es algo que no nos gusta o bien al oído o al gusto. ¿Sí? Sí. Pero en cuanto a tiempo atmosférico, que es como decía Mira, es como que... A ver cómo lo explico yo. Como que es desagradable. Es un tiempo muy desagradable. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando dice la falta de alimentos y el tiempo que no es agradable para ellos, ¿sí? No es adecuado. ¿Sí? Sí. Bien, entonces... Sí, igual a mí. Cuando se habla que se realizan sin expresar ningún tipo de estrés involucrado en el proceso, es que no hacen ningún ritual, ¿eso? No cantan, no danzan. ¿Cómo? No danzan. Exacto, no bailan, no cantan. No bailan, no cantan. Sí, significa que es algo sin estrés, muy tranquilo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, un resumen rápido, Iwatemi. Esta habla sobre la reproducción de los pingüinos, que es un proceso complicado. Muchos de ellos resultan en pingüinos muertos antes que alcancen los años de edad, dos años. Hay condiciones muy ásperas y factores que influyen en la mortalidad de los pingüinos. Muy bien, un poco leído casi. Sí. Muy bien, Iwatemi, no, muy bien, en serio. Cristina. Los depredadores de los pingüinos dependen de donde estos se encuentran. Algunos de los más comunes son de las bocas leopardos, los serpientes, los zorros, los leones marinos, los tiburones, e incluso las ballenas asesinas. Ellos también sufren en manos de los humanos debido a que son casados indiscriminadamente. Son atrapados también en las grandes redes de pesca que dejamos allí afuera cuando están tratando de pescar su propia comida. Continúa. Ah, no. Quiero que me digáis palabras. ¿Qué son ballenas asesinas? ¿Sabes qué son ballenas, lo primero? No. Bien, ahí está el problema, entonces. Porque asesinas supongo que sí que sabrás lo que son. ¿O no? ¿Sabes qué es asesino? Ah, algo que mata. Ajá, muy bien. Ballenas son esto. Ah, entiendo ahora. Ajá. Bien, estas son ballenas. Bueno, en este caso son orcas. Sí, ballena. Bien. Has buscado, supongo, ballena, ¿no? Bien. Palabras. Zorros. Los zorros. Fox. En inglés es son fox. Firefox es de zorro. Cristina, mucho orgullo. A ver si lo podemos arreglar. Cristina, ¿ahora? Sí, estoy aquí. Bien. Fantástico. Vamos con las palabras que no entendemos más. ¿Qué es ser cazado? Ser cazado. ¿Cómo podéis definir eso? Ser matado por su carne o su piel. Ajá, muy bien. Por un fin. Muy bien. Sí. O para alimentarse. Ajá, muy bien. Fantástico. Indiscriminadamente. Una palabra que quiero que digáis cada uno de vosotros. Indiscriminadamente. Que hacen a cualquier momento. Creo que hay tiempo. ¿Cómo? ¿Perdón? Que hacen algo en cualquier tiempo sin tener preocupaciones. Indiscriminadamente. O alguien que está indiscriminado. Es que no ha tenido selección. Es decir, cuando hay una caza indiscriminada. Es que no seleccionan las presas, ¿no? Da igual la primera presa que tengan. ¿Sí? Sí. ¿Entendéis esto? Por ejemplo, un loco se ha puesto a disparar en el banco indiscriminadamente. Significa que le ha dado igual a quien disparar. Ha disparado a todo el mundo sin seleccionar a nadie. Sí. ¿Sí? Sí. Indiscrimi... Indiscriminadamente. Bien. Bien. Fantástico. Bien. Entonces ahora el resumen. Cristina. Los pingüinos tienen muchos depuradores como leopardos, ballenas, serpientes y también los humanos los cazan. Los cazan, ajá. Ajá. Y a veces humanos los atrapan en sus redes de pesca. Ajá. Bien. Muy bien. Perfecto, Cristina. Continuamos entonces. Mira. A los... Estamos aquí. A los pingüinos no les preocupa el frío como podríamos pensar muchos, ya que tienen varias capas de grasa en sus cuerpos que los protegen de éste. Sin embargo, muchos se sobrecalientan y eso es una preocupación. Debido al calentamiento global, esto se ha vuelto una preocupación mayor. A menudo existen sus alas, extienden, extienden sus alas para así estar más frescos. También pasan más tiempo en el agua cuando hace demasiado calor para ellos entierran. Aquí dicen que los pingüinos a ellos les gusta cuando hace frío, aunque nosotros pensamos que sufren mucho bajo las temperaturas bajas. Y por eso usan sus alas para refrescarse. Ajá. Y también les gusta pasar un rato en el agua cuando hace calor en la tierra. Ajá, muy bien. Fantástico. ¿Entendéis? ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que no, ¿verdad? No. 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 Algunas veces pingüinos aparecen en playas del Brasil en pleno, en verano. Uh, ¿de verdad? Entonces, es de veras. Entonces calor no es una preocupación. Guau, no sabía yo eso. Pero sufren, sufren bastante, mucho. Sí, supongo, claro. Están acostumbrados a un clima frío, desde luego. Yo pienso que se pierden en corrientes marítimas. Ajá, corrientes marinas. Marinas. Ajá, guau. ¿Qué es sobrecalentar, chicos? Ah, mucho calor cuando las temperaturas son altas. Ah. Cuando el agua está, está caliente. Ajá. Eh, exacto, calentar a una temperatura excesiva, ¿no? Calentar mucho. Bien. Muy bien. Bajamos entonces. Bueno, hacerlo hasta ahí. Os voy a esperar. Voy a ponerlo para que no, exacto, así. Bueno. Ahí. Existen muchos tipos de pingüinos alrededor del mundo. Algunos de ellos están cerca de la extinción, mientras que otros son considerados como especies muy vulnerables en la actualidad. Algunos pocos parecen sobrevivir, ya que son capaces de adaptarse constantemente al medio ambiente a medida que lo necesitan. Cuando permitimos la destrucción de su hábitat natural, estamos haciéndoles más difícil la supervivencia a estas magníficas aves. Esto incluye la contaminación de las aguas donde los pingüinos nadan y cazan por comida. Cuando químicos, petróleo e incluso basura se encuentran en sus aguas, los pingüinos a menudo mueren debido a esto. Oh, vamos a ver, palabras que no entendamos. Basura. Oh, ¿qué es la basura? Sí, mira, mira, defínelo. Basura es algo que no necesitamos, algo que, por ejemplo, cuando limpiamos nuestra casa, papeles, latas, todo es la basura. Muy bien, muy bien, muy bien, mira, bien, también la basura es suciedad, sí, en general, suciedad. Muy, muy bien, vale. Más cosas. No. No, todo está, todo está bien. Bien, fantástico. Entonces, un resumen, Iwatemi. Yo pienso que habla sobre la supervivencia de los pingüinos en mares, porque hay muchas basuras, hay cosas que pueden hacer mal a los pingüinos, entonces a menudo muchos no conseguen sobrevivir y es un problema ambiental. Wow, muy bien. Sí. Muy bien. Ahora no leí mucho, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Ahora no leí mucho las frases. No, 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 no. Lo has hecho muy bien, muy bien, Iwatemi. Bien. ¿Qué cosas hacen que los pingüinos mueran? En general, de todo lo que hemos leído, entonces. La polución. ¿Cómo se habla lixo? No sé qué significa eso. Yo pienso, cosas que nosotros jugamos fuera. Riestos de comida. La basura. Ah, la basura, ¿no? Sí. Ok. Listo. Sí, ¿todo bien? Todo bien. Fantástico. ¿Qué cosas, digamos, que hacen morir a los pingüinos? Petróleo en el agua. Ajá, muy bien. Más cosas. De lo que hemos leído. Químicos. Productos químicos. Productos. Los depredadores. Como cazadores, los matan. Muy bien. Ajá, muy bien. Entonces, continuamos leyendo un poquito más. Leemos esto y luego leemos, Cristina, seguirás leyendo la siguiente pregunta. Como promedio, un pingüino vive cerca de 20 años. Algunas de las especies más pequeñas viven solo la mitad de ese tiempo. Hay algunas de las especies más grandes que son conocidas por vivir varias décadas más. Todas sus... Décadas. Más, todos sus tipos de pingüinos parecen adaptarse bien en calciverio. Y estos últimos viven aún más. Ajá, algo que no entendáis. ¿Una palabra? No. Bien, pues entonces os voy a poner a prueba. ¿Qué es promedio? Es una media. Ajá, exacto. Es repartir en partes iguales. En dos, de hecho. Sí, muy bien. Sí. Bien. ¿Qué has leído entonces, Cristina? Que los pingüinos pueden vivir por 20 años y en calciverio se adaptan muy bien a su ambiente en calciverio. Y allí pueden vivir muchos años más. Ajá. Muy bien. Sí. Está fantástico. Vamos a leer entonces, Cristina, la siguiente. Vamos con las preguntas acerca de los pingüinos para que nos digan un poquito a qué cosas, curiosidades podemos saber de los pingüinos. A continuación, algunas de las preguntas más frecuentes acerca de los pingüinos. ¿Cuántos tipos diferentes de pingüinos hay? Hay 27 especies de pingüinos. 27, ¿has dicho? Sí. Oh, 17 especies de pingüinos. Sin embargo, hay un par de especies, como el pingüino papúa, que tienen dos subespecies reconocidas. Estos a veces son considerados como especies separadas, llegando al total a 18. I mean, 28. 18, bien. Entonces, en resumen, Cristina, ¿cuántas subespecies hay? Algunas personas dicen que hay 27, otras personas dicen... ¿27 no? No, 17. 27, bien. Has vuelto a decir 27. Y otras personas piensan que son 18, depende si clasificas, depende cómo se clasifican unas subespecies. Ajá, muy bien. Depende si podemos dividir una especie en dos subespecies. Muy bien. Entonces, continuamos. Mira, continuamos con estas tres preguntas. Ok. ¿Cuál es el más pequeño de los pingüinos? El pingüino azul es un pingüino de tan solo 40 centímetros de altura y un peso de solo un kilogramo. Ajá. So, el más pequeño es el de color azul con altura de 40 centímetros. Esa ha sido mi culpa, chicos. Perdona, mira. Perdona. Sí. Y peso de un kilogramo. Ajá. ¿Cuál es el más grande de los pingüinos? El más alto y pesado pingüino es el pingüino emperador, de hasta 100 centímetros de altura y pesando hasta 90 libros, libras. Es muy grande de los pingüinos. Es como un rey. Es como un rey. Ajá. Muy grande. ¿Qué comen los pingüinos? Los pingüinos comen una variedad de pequeñas fresas como peces, calamares y krill. ¿Cuánto de cada uno depende del tipo de pingüino? ¿Cuál es el krill? Krill son como una variedad de especies pequeñas, de pequeños moluscos, ¿sí? Son los que forman parte del plácton. ¿Sabéis qué es el plácton? Sí. Sí. Plácton. Pues, sí, forman parte de eso. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué has leído? ¿Cuál sería el resumen, mira, de las tres preguntas? Habla de algunos tipos de pingüinos debido a su pesado y su, es pesado y la altura, altura. Y los que son más pequeños es el pingüino azul, el más grande es el pingüino emperador. Y... ¿Y en cuanto a comida? En cuanto a la comida, comen toda comida del mar, como peces, calamares y krill. No sé, ¿qué dijiste, krill? Sí. Krill es un conjunto de moluscos, que son pequeños moluscos, que forma parte del plácton. Oh, sí, sí, sí. Sí, sobre todo en los mares de los polos, polares. En algunas ballenas comen krill. Ajá, exacto. Muy, muy bien. Sí, pues entonces, continuamos, Iguatemi. Sí. Vamos a leer estas dos. ¿Cuánto tiempo viven los pingüinos? En general, la mayoría de las especies de pingüinos viven unos 20 años en la naturaleza, pero pueden vivir más tiempo en cautiverio. ¿Y qué tan rápido nadan los pingüinos? El pingüino más rápido es el pingüino papúa, que puede nadar hasta 36 kilómetros por hora. Wow, 36 kilómetros es un coche de Fórmula 1 del mar. Sí, exacto, el mar. Hombre, si la Fórmula 1 fueran a 36 kilómetros por hora, sería muy aburrido. Sí. Pero sí, bien. Entonces, creo que entenderéis todo el vocabulario. Sí. ¿Resumen rápido, Iguatemi? No resumen que las preguntas son sobre el tiempo de cuánto viven y también sobre la velocidad, que es una velocidad muy rápida para nadar, 36 kilómetros. Y habla también que el tiempo de vida es en torno de 20 años, pero pueden vivir más porque hay mejores condiciones y no hay depredadores en cautiverio. Ajá, muy bien. Sí. Muy bien, sí, sí, igual de mí, perfecto. Cristina. ¿Por qué los pingüinos tienen espaldas oscuras y frentes blancos? Esto se conoce como la lucha contra el sombreado y ayuda a los pingüinos no ser vistos por los depredadores, como orcas y bocas y leopardos. No, bocas y leopardos. Ok. Es una especie de boca, entiendo. Cuando están en el agua, mirando desde abajo, se vería su frente de color claro que ayudaría a camuflarse con el fondo del cielo, mientras que cuando se ven desde arriba, se mezclan con el color oscuro de las profundidades del mar. Entonces, ¿qué has leído, Cristina? Si un depredador ve a un pingüino desde abajo, es difícil ver el pingüino muy bien porque la blanca, el color blanco del frente... ¿No se puede distinguir el pingüino del cielo? ¿Del cielo? ¿Y el negro? ¿Lo que dice aquí? No, no dice nada. Ok. Ajá, sí, dice que... Ajá, sí que dice del negro, porque mira, dice... Cuando están en el agua, mirando desde abajo, se vería su frente de color claro. Es decir, se camuflan con el cielo. ¿Sí? Pero cuando se ven desde arriba, que es lo que has dicho tú, se mezclan con el color de las profundidades del mar. ¿Sí? Sí. Bien. Mira. Sí. Ah... ¿Por qué no hay pingüinos en el Ártico? Solía haber un ave no voladora llamada pingüino, también conocida como gran alca, pero fue cazado hasta su extensión hace cuatro siglos. Oh. La razón de que no haya ninguno es probablemente debido a los depredadores. Los pingüinos necesitan la tierra para anidar y están indefensos en el suelo. La Antártida crece o tiene pocos depredadores de tierra. El Ártico tiene osos, lobos, besoros, ratas y más. Oh, es interesante. Ah, ¿por qué no hay pingüinos en el Ártico? Ah, desaparecieron hace cuatro siglos, muy recientemente desaparecieron. Sí, realmente no hace tanto tiempo. No, no, solamente cuatro siglos y la razón... ¿Qué es un siglo? Cien años. Ajá, entonces... Hace cuatro siglos en el siglo dieciséis, dieciséis, diecisiete, desaparecieron. Es decir, hace cuatrocientos años. Cuatrocientos años. Sí, sí. Muy, muy bien. Y debido a los predadores, de predadores como, como soros, lobos, ratas que atacaron a los pingüinos, en el sur no hay estos depredadores. Es bueno para los pingüinos, si no, si no hay, si no hay, si no hay estos, estos animales. Exacto, que no haya estos depredadores, muy bien. Que no haya. Muy bien, tu amigo. Los amigos, los vecinos. Una otra pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa anidar? ¿Dónde está eso? Tierra para anidar. Sí, anidar es hacer un nido. ¿Sabes qué es? Hacer un nido. ¿Sabes? Poner huevos. Ah, ok. Vale. Poner huevos. Sí, exacto. Es poner... Hacer un nido. O, también se llama anidar a vivir en el nido. ¿Sí? Muy bien. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos a poner dos. Los pingüinos son mamíferos, aves o peces. Aquí hay algunas pistas. Ponen huevos, tienen plumas, respiran aire, se agarran de los pies, tienen un pico. ¿Puedes poner las pistas juntas? ¿Qué significa entonces? ¿Que es un ave o es un pez? Entonces, hay un mix. Ponen huevos, tienen plumas, tienen pico. Todo eso lo hacen las aves. Eran para ser aves, pero no son. ¿Cómo? Perdón. Debían ser aves, pero no son. Ajá, porque no pueden volar. Sí. Bien, siguiente. Y la próxima, siguiente. Los pingüinos tienen plumas. Sí, lo tienen. Igual que todas las aves. Sus plumas son compactas y duras. En la foto de la derecha, se puede ver un pingüino de Adelpierder. Sus plumas viejas antes de volver al mar. Un proceso conocido como muda, que ocurre en noviembre o diciembre para los emperadores y marzo-abril para los pingüinos Adelie. Entonces, ¿qué dice aquí? Habla de sus plumas, cómo son su cuerpo. Ajá, muy bien. Y eso, básicamente. Básicamente eso, cuando hay una muda en periodo de los años. Algunos en marzo, otros en noviembre o diciembre. Wow, lo hemos hecho genial. Es la hora y solo queda esta última pregunta. Cristina. Los pingüinos tienen orejas. No tienen oídos externos visibles. Pero sí tienen conducto auditivo externo. Es probable que haya un término más científico para ellos que les permite escuchar el sonido en el aire y el agua. La audición es un sentido importante para ellos, ellas que se reconocen por su voz. Muy bien. Y no pueden usar pendientes. No. No pueden usar pendientes. Bueno, chicos, pues es la hora. Nos vamos ahora con una clase de conversación en la que os voy a poner 24 preguntas y vosotros tenéis que responder. Espero veros por clase. Y después tenemos una clase de descripción de imágenes locas. Una clase muy, muy divertida. Así que ya sabéis dónde encontrarme. Hasta pronto, chicos. Y muchísimas gracias por venir. Adiós a todos. 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 Gracias. 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 Gracias.